La borda con la lateral para Vergesio, Vergesio para Neves, la cambió toda para Cándido, controló Camilo, pero controló algo mal. Termina cerrando los caminos Giovanni González, acelera González, no hay tiempo para más nada. 46 en este momento, Zipitana mira el cronómetro, lo termina, pero deja seguir y viene Peñarol. Canovia por derecha, acelera y la va a llevar, atención que bien la hizo Agustín. Linda Diagonal, lo corren de atrás, lo corren de atrás, logro soltar para el Canario, para Canovia, para Canovia, para Canovia. ¡Gol! 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 ¡Sabe Peñarol, Agustín Canovio! La jugada la arrancó Giovanni en campo propio. Gran pelota ponen por derecha para Agustín, que tiró una diagonal exquisita. Descargó a tiempo para Álvarez Martínez, la devolución del Canario fue perfecta y la definición de Canovia espectacular. Cuando estaba cumplido el tiempo de la primera parte, Peñarol se pone en ventaja y cuánto vale el gol de visitante. Canovio dice Peñarol 1, Nacional 0, los 47 del primer tiempo. Tantas cosas para decir en este gol, que el tiempo estaba cumplido, estaba cumplido, será para un posterior análisis. La jugada de Peñarol como transición de defensa-ataque perfecta, sin un punto que le podamos encontrar en donde se haya fallado o donde haya entrado a jugar la suerte. Y lo ganaba de manera perfecta. Como decía Lali, la comienza Giovanni González en su propio campo, la continúa notable Canovio, la devolución ahí en la puerta del área del Canario Álvarez Martínez es extraordinaria. Y después la definición del propio Agustín es muy, pero muy buena. Todos estos elogios merecidos para Peñarol, a Nacional no le pueden hacer este gol de ninguna manera. Y es un cachetazo merecido, enorme, favorable a Peñarol. Y Peñarol había hecho todo bien, menos convertir. Y cuando parecía que se iba el primer tiempo, una jugada que arranca Giovanni desde el fondo, nadie, pero nadie de Nacional piensa, hay que cortar, porque si cortar se termina. Y le llegan toqueteando hasta abajo de Rochette, notable la definición de Canovio, la metió en el ángulo. Lo que le faltaba a Peñarol en los primeros 45, lo consiguió en el 46. Golazo de Cololo. 46 con 15 y viene Peñarol buscando el segundo, pelota que por izquierdo recibe Valentín. Rodríguez va a encarar como puntero ante Mentes que está amonestado. Qué bien la hizo Valentín, aceleró y se metió en el área, Valentín se la llevó, Valentín me vuelvo loco. Valentín es un golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Gol. 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 Golazo de Peñarol el pibe, Diego Valentín Rodríguez, con una jugada soñada, con una unipersonal maravillosa. dejó a cuatro tricolores por el camino aceleró, se metió en el área y definió fuerte por entre las piernas del Chino Rosset y este gol vale mucho más que el segundo en este partido y este gol es darle a Peñarol la chance de quedar a medio paso de meterse en cuarto de final de la Sudamericana consagratoria jugada de Valentín Rodríguez Peñarol 2 Nacional 0, 47 del complemento ya sé, no me lo tienen que decir hoy no es 14 de febrero pero hoy es San Valentín increíble la jugada que acaba de hacer este pibe pero de dónde salió, cómo lo hizo quién lo perdió, por dónde se metió qué atrevimiento, qué locura este pibe no se olvida nunca más de este partido los hinchas no se olvidan nunca más de esta jugada el técnico no lo podía creer al costado del campo y lo gritó con locura un gol que rompe todos los parámetros un gol que no estaba en el libreto y un gol que le puede poner la tapa a la clasificación de Peñarol a la siguiente ronda de esta Copa Sudamericana hay golazos y golazos hay algunos que son por remate de pelota quieta otros por lo colectivo otros por jugada individual eludió a toda la defensa de Nacional miró a Rosset, le apuntó entre las piernas lo mató de un pelotazo y sella casi toda la clasificación golazo de Cololo y a mí permítanme decir más allá de lo que hizo el pibe Valentín Rodríguez que fue una cosa si fuera Víctor Hugo podría decir en la jugada de todos los tiempos de qué planeta viniste pibe en definitiva 48 con 40 de 50 y a mí me parece que este resultado es el más justo Oscar Peñarol estuvo por lo menos dos goles por encima de Nacional en cuanto a la justicia no hay nada para decir el tema es viste que a veces te sorprendo cuando los goles son en el cierre de los tiempos y fue lo que pasó con los dos goles superioridad de Peñarol en el primer tiempo parecía que se quedaba sin nada gol superioridad de Peñarol en el segundo ya empezando a tratar de cerrarlo gol pero en cuanto a los merecimientos y la justicia del resultado nada para decir fue una superioridad gigantesca de principio a fin de Peñarol hace un rato dije el hincha Nacional ojo que viene Nacional con Carvallo el centro para Bergesio clave gol Gonzalo gol de Nacional el cordobés el goleador el capitán Gonzalo Rubén Bergesio se equivocó Peñarol en la salida recuperó el Meida tocó para Carvallo Felipe sirvió un centro lindo la peinó Bergesio la puso contra el palo Boussa la miró y a los 49 y medio del complemento Nacional resucita la serie es cierto que pierde pero se pone a uno Peñarol dos Nacional uno Bergesio para darle algo de vida al bolso y esto verdaderamente es otra cosa si aquel de Valentín decíamos que le podía poner la tapa a la clasificación de Peñarol esto puede llegar a ser la explicación de una posible clasificación de Nacional a la siguiente ronda de la copa una buena jugada casi que en el último segundo del partido gran pelota el corazón del área después de una mala salida de Peñarol el cabezazo de siempre goleador de Bergesio para dejar con vida al equipo de Capucho y hay que dársela y hay que dársela bien y cuando se la da bien probablemente termina adentro terminó adentro y Nacional que estaba casi afuera de todo empieza a abrir una puertita para ver si puede entrar golazo de Cololo 50 con 4